No hay rencor nena, diles como fue Julieta Tu primer día, mi primer día, oh Hoy es el primer día, que voy a decir esto Que te conocí, te tuve un momento y te viví Que nos hicimos bien y luego tuvimos que partir Que nunca supimos cómo llamar esto que nos hizo El piso se nos movió y todo quedó distinto Julieta, dijo el tante, si supiera cómo volver atrás lo haría Para mirar tus ojos y perderme en ellas todo el día Algunas noches siento que no existe la salida Confieso que extraño lo que por ti sentía Oh, yo cuido tu alma más y tú la mía Lo sabías cuando te fuiste que me partías Oh, hubo momentos que pensé que me moría Igual nada cambiaría de aquel que dices fiel Hoy es el primer día, que voy a decir esto Digas lo que digas, siempre serás más que una amiga Reina mía Oh, hoy es el primer día, que voy a decir esto Tu primer día, mi primer día Contaré las horas hasta que vuelvas a ser mía Gracias a la vida Gracias a la vida, a ti ya es tu despedida Gracias a la vida Dígas lo que digas, siempre serás mía Gracias a la vida Primer día, mi primer día Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a contar lo que sucedió Hoy es el primer día, que voy a decir esto Gracias por ver el video.